derivado de las fuertes lluvias que han estado azotando al estado de Veracruz en los últimos días y que le hemos dado puntual reporte sobre ello en la línea Paseano Rueda Canseco, alcalde de Jesús Carranza. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A la orden, todo bien, bendito Dios. Gracias, alcalde, por tomar la llamada. ¿Cómo va la situación ahí en Jesús Carranza? Hemos dado puntual reporte a la gente en el estado de Veracruz sobre las condiciones en algunos municipios. ¿Cómo va la situación en Jesús Carranza, alcalde? Sí, buenas tardes. Pues bueno, ya, bendito Dios, empiezan a descender los niveles de los distintos ríos que pasan por el municipio de aquí de Jesús Carranza. Ya estamos un poco más tranquilos ahorita ya cuantificando los daños. Por esa cuantificación que están haciendo, alcalde, de los daños, por supuesto, viviendas y demás, me imagino que están pensando o creen tener los alcances para entrar en declaratoria de desastre, alcalde. Sí, sin lugar a duda. La verdad es que han declarado declaratoria de desastres en siniestros mucho menor. Hoy, la verdad es que se nos ha igualado casi la creciente a la del 2010. Son niveles que ya teníamos muchos años, que no los veíamos. Y, pues bueno, el destrozo de caminos quedó bastante dañado. Entonces, yo considero que vamos a entrar en declaratoria. ¿Cómo va la coordinación con Protección Civil Estatal para todos los menesteres correspondientes al desastre, alcalde? Bueno, yo la verdad es que tengo mucho que agradecerle a la doctora Osorno. El día que estuvimos más fuerte le hablé como a la una de la mañana y me contestó, ¿no? Me dijo que íbamos a tener todo el apoyo con la gente. Hemos tenido la presencia de Protección Civil del Estado. Aquí hemos recorrido junto con ellos las comunidades vía río, vía lancha, porque no teníamos otra manera. Dos días anduvimos en la ribera del río, en los diferentes puntos en donde considerado más crítico. Y, pues bueno, ya ahorita ya empezamos a abrir las vías de acceso terrestre para que las comunidades empiecen a comunicarse. Bien, pues, alcalde, para el señor Alemán, un abrazo y estemos en comunicación, particularmente para lo que se avecina. Esperemos que no caigan lluvias o sigan cayendo lluvias de esta magnitud en los próximos meses. Alcalde, gracias. Mucha suerte y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.